El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el movimiento sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de sensibilización en todo el mundo. Para hablar sobre la importancia de este día, conversamos con Carmen Pico, socia y especialista en salud del proyecto de los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical. Carmen, ¿por qué se conmemora el 28 de abril, el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo? El próximo 28 de abril es el día en que el movimiento sindical mundial, desde 1996, a través de sus confederaciones sindicales agrupadas en la Confederación Sindical Internacional y de la CSA, Confederación Sindical de las Américas, impulsan la jornada internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y lesionados en el trabajo. Esto con el fin de honrar la memoria de las víctimas, de sus víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a nivel mundial, regional, nacional. Y para ello se organizan, por este motivo, movilizaciones, campañas y encuentros en todo el mundo. Porque según el movimiento sindical, todavía los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo continúan viendo cómo los empresarios o los empleadores y en especial también los gobiernos dan prioridad a la competitividad, a la acumulación con aumento de las precarias condiciones de trabajo, que también reducen las funciones de bienestar que tienen los estados y gobiernos, recortan los servicios estatales como el de la inspección y cumplimiento de la normativa de vital importancia o suprimen las reglamentaciones que protegen la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, en el contexto actual de un nuevo gobierno alternativo, las reformas sociales son necesarias. Y entre ellas, no solo una reforma laboral, una reforma de salud, de pensiones, sino también una reforma a todo el sistema de protección social y de la inspección laboral. porque a la vez, aprovechando esta conmemoración que viene desde 1996 por el movimiento sindical, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acogió también esta fecha emblemática del sindicalismo mundial y declaró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con ellos con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en todo el mundo. Y centrar la atención sobre las nuevas tendencias del trabajo, de las condiciones de trabajo, la aparición de nuevas formas de organización del trabajo, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, que tienen repercusión en la seguridad, en la salud, en el trabajo y que aumentan la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el mundo laboral. El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo la magnitud del problema y hacer ver que una cultura de la seguridad y salud en el trabajo puede ayudar a reducir considerablemente el número de muertes y lesiones en el trabajo. Carmen, ¿cómo estamos en materia de salud y seguridad en el trabajo? Según este mismo organismo multilateral, 2.3 millones de personas mueren cada año alrededor del mundo a causa de los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Además, ocurren más de casi 900.000 accidentes de trabajo con consecuencias en los cuerpos y en la mente. No simplemente ocurrió la lesión, sino dejó incapacidad. Incluso ellos hacen costeo directo o indirecto de los accidentes y enfermedades laborales que se estiman a nivel de 2.8 billones de dólares a nivel mundial. Pero el panorama en Colombia tampoco es halagador. Y vuelvo a decir, en un contexto de pospandemia que dejó un efecto sobre el mundo del trabajo bastante grave, devastador para algunos, pero también en el marco de un nuevo gobierno que pretende cambiar esta realidad, por eso es alternativo, con reformas sociales importantes que esperamos puedan revertir este panorama que no es halagador actualmente. Porque cada día siguen muriéndose en Colombia por motivos del trabajo dos trabajadores y trabajadoras. Y cada dos minutos ocurren tres accidentes de trabajo. Se pasó de 450.805 accidentes en el 2020, con una tasa de 4.3 accidentes por cada 100 trabajadores, a cerca de 640.000 accidentes en el 2022 ocurridos. Por la lentitud de la calificación, están calificados un poquito menos, pero alrededor de 140 son reconocidos como ocurridos. Faltaría la calificación. Con una variación de cerca de más de 200.000 accidentes entre el 2020 y el 2022, porque ocurrieron en el 2022, 1.756 accidentes calificados, ahí sí ya no ocurridos, sino calificados, y eso da más de un accidente cada minuto, y algunos de ellos mortales. Quiero aclarar que estas estadísticas no incluyen los trabajadores y las trabajadoras informales, ni de la economía de los sectores populares. Tampoco es alentador el panorama en relación con las enfermedades de origen laboral, puesto que en el 2022 se reconocieron 32.357 enfermedades laborales, un promedio de 89 enfermos diariamente por el trabajo. Y al igual que el accidente, la muerte y la enfermedad, estas cifras no incluyen, vuelvo a decir, los y las trabajadores informales y de la economía de los sectores populares. Y por último, otro aspecto muy preocupante y que en el marco de las reformas sociales necesarias para el país es importante analizar mejor, es que las cifras de cobertura también visibilizan una gran desigualdad y exclusión histórica que impera en el territorio de la periferia y en el sector rural colombiano, porque aún continúa una muy baja o casi ausente cobertura en tanto algunos departamentos o regiones del país, porque la cobertura de afiliación se concentra casi totalmente en tres departamentos, Antioquia, Valle y Atlántico y la ciudad de Bogotá. O sea, esos tres departamentos más la ciudad capital, Antioquia, Valle y Atlántico más Bogotá, concentra el 71% del total de los afiliados y las afiliadas en mayoritariamente los sectores manufacturero, financiero, comercio, construcción y servicios inmobiliarios. O sea que esa concentración va en contra de aquellos departamentos y regiones más de la periferia. Encontrándose que en algunos departamentos del sur del país, de la región, de la Amazonía, de la región insular y algunas del Pacífico y Orineoquía, estos departamentos, la cobertura está en cero o en cerca de solo el 0,1%. Aquí caben los departamentos como Amazonas, Guaviare, Guainía, Baupés y en los sectores como pesca, sector agrícola y el sector de organizaciones y órganos territoriales, así como el de gas, energía y agua, que prácticamente al mirar las estadísticas, que son las que obtenemos de la patronal, son prácticamente inexistentes en estos departamentos. En junio del 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió incluir un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, o ITE. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él, se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laura Lugamo Santos. Caña de Azúcar, Palma de Aceite, puertos, minería y flores. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical, con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Adida. Escúchelo por Adida Radio. Adida Radio. O por su plataforma digital preferida. Adida Radio.